Fundiendo core en la que hay, ay, 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 ay Quien no anda a core en la que hay, ay, 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 ay Fundiendo core en la que hay, ay, 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 ay Quien no anda a core en la que hay, ay, 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 ay Wow, se despeja like a Rocky Uy, uy, it's your beat, Meraki Una vez, una vez, honey, honey, baby, no lo pares, ay, ay, ay Si es la que hay, pues la que hay, ay, ay Y Peter Sander, that's my kind, wow Lo quiere pa' mirar el sign, ay, 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 ay Por si algún día ya no hay, ay, 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 ay Wow, ay, lo beben más o hay Con Fabi, Peter, con limón, no quieres tan queráis, yeah Que tienes más la vez aprovecháis Y aunque yo diera la ocasión, así la aprovecháis, ay, ay, ay Le llega a heavy, hoy no va a portarme bien Toca payday y me vacila diez de cien Ahora es pussy y retrega constantemente She's smoking, she's smoking glass Casi que rats Mi nombre por tu ciudad Baby sigue que lo escuche el vecino atrás, yeah Let's happen crash Y si preguntan la que hay She want it, I got it, ya que voy a fixar Let's put it gas, la partida y tal solitar Y ahora todo real, yeah, yeah, yeah Eso que tiene duplicado, yeah, yeah Muédemelo pa'l otro lado, yeah, yeah, yeah Oh yeah, oh yeah, no, aquí se montone Tranquilo, sáltame los botones Los mamas y a mí me se moconen Todas las posiciones, yeah Oh no, oh no, otro cero Rujo, man, si lo meto una voy a cero BBM, very big monetero Quieren dinero Fumiendo, corre la que hay, ay, 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 ay Que no anda, corre la que hay, ay, 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 ay Pretty good See it on my face I made up my mind Not another day You're on borrowed time Let me get away Yeah, I'm running Yeah, I'm running So love me or leave me I'm standing alone Can't shake a feeling that lives in my bones Lie to me, tell me You wish that you could But nothing you gave me Is worth what you took Cause baby when I'm gone I'm gone for good Baby when I'm gone I'm gone for good When everything falls apart Sins are falling right through my heart Baby when I'm gone for good Gracias por ver el video 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 Feel it rising up Then I push it down Saying you're in love I could go without Let me get away It's over now It's over now So love me or leave me Everywhere I'm gonna go I'm gonna Everywhere I'm gone, I'm gonna Fuck out Everything falls apart Say I could buy I'm gonna go I'm gonna break my heart Say I'm gonna go I'm gonna go I'm gonna go Fuck out I'm gonna go I'm gonna be here Gracias por ver el video.